LIBRE Como el sol cuando amanece YO SOY LIBRE Yyyyyy Puro bien gente como estan mi amarillo sano Y aqui estamos en T-Worlds Que talle aqui estoy con Varius D Y con Arcades Y vamos a ahogar la espada es mía Hele hele Maldito Arca man Guess what no Oh my No puede ser que aqui tambien vaya a perder No puedo avergonzarlos en sus canales Voy a avergonzarlos en sus canales Y les voy a poner en el trasero Oh Pero llegan directamente Oh otro Si quieren ver una demostracion de mi poderío Pueden ir al canal de Arca Jajaja 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 Venga pa quererlo Venga pa quererlo Somese Vodius Somese Samara Nooo maa Venga 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 Somese Aaaaah Es que estas son muy conchos Es que Samara tiene muy buena punteria Ay Nooo Tengo miedo Vodius no Eje ese a mi Voy ahi Venga 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 La verganza No me mori La verganza La verganza Jajaja 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 Que se hizo Samara maa Yo lo estaba persiguiendo Y se me desapareció Ni lo busque Lo voy a matar Ni lo busque Ay me quedé en un hueco Quieto quieto maa quieto ya Ay se me cagaron las balas Listo Tome Oh maa Uy pero maa Pero no son ustedes Aquí Hola May como Because of reasons Nooo maa Vamos 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 chico Y se fue Ay juepucha me pego Nooo seguro que nooo Uy puedes venir Nooo Jajaja Tome No y tranquilidad por ahí Ven ven arca ven Ven Y le voy a dejar el puro con un empanizado Jajaja Ay se me acabaron los pa Era ahora era ahora Jajaja No no Mi culo Jajaja Jajaja No madre Tome Oh dios Oh dios Tome Oh quinta madre Jajaja Cómo Cómo hacen eso Ay papá No Au Un apodio me lo quitó Jajaja 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 ¿Por qué se juega mi muerte? No entiendo Jajaja Jajaja Ok Jajaja No puede estar No puede estar Venga arca ven No me va a caer Me cae en el guiso Me cae en toda la puta Yo con el alcanzara Alzame la rama Jajaja Venga Samarisha Venga 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 ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¡Y está el otro! ¡No! ¡El quinto! ¡Me cago! ¡Ah, ya voy perdiendo! ¡Toma! ¡Marca! ¡Ahora sí, papá! ¡No! ¿Dónde está Samara? ¡Vamos a romper el orto! ¡Tome! ¡Tome! ¡Pucha! ¡Toma! ¡Nada! ¡Ahora sí quiere el throw! ¡¿Quién es el throw?! ¡Sin espadita! ¡Sin espadita! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? ¡No me tome! ¡Ah, man! ¡Que ya empezó este juego! ¡Podele jugarme todo el puto día, man! ¡Quite, Podius! ¡Quite! ¡Au! ¡Tome! ¡Ay! ¿Me estoy pasando yo solo? ¡No puede ser! ¡Uh! ¡Que lo pego, man! ¡Au! ¡Que me mató! ¡Maa! ¡Tómelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy feliz! ¡Maa! ¡Aaah! ¡Mola! ¡Aaah! ¡Qué tristeza! ¡Arcate hoy! ¡Libre! ¡Como el sol cuando amanece! ¡Yo soy libre! ¡Ay! ¡Voy mal! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Tanto jugar Call of Duty! ¡Demasiado! ¡No, man! ¡Tome! ¡No, man! ¡Uy! ¡No murí! ¡No murí! ¡No! ¡Se murió! ¡Se murió, papá! ¡Se murió! ¡Tapi! ¡Tengo la SPA! ¡Vamos! 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 ¿Dónde están? ¡Ay, man! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No, man! ¡Lo sacaron todos, man! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué problema, eh! ¡Qué! 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 ¡Se acabó la vara aquí ya! ¡Se acabó la vara! ¡Se les fue! ¡Se les fue a todos! ¡Hasta aquí se las prestó Dios! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche madre! ¡Me escucho a Targo! ¡Hasta aquí se las prestó Dios! ¡Je, ja, ja! ¡Qué kill, man! ¡Toma! ¡Ayy! Mes, pero... ¿Cómo? ¿Cómo puede estar esto pasando? ¡Come, to! Arkaly, Calón! ¡Come, to! ¿Dónde están... ¿Dónde estáan? ¿Dónde están? ¡Ho! du 왜냐하면 Ay, hijo de pucho, me traje por la espalda Ay Me quitó la muerte Bueno, regalé si le quitara a él, pero No, man Toma Te ríen de mil Los desgraciados Tome No Me lleva todo Me lleva todo Tome No, me matan por la espalda, me cago No, no puede ser que haya esquivado todo lo que le dispare Ahora sí, papá Ahora sí, tome Se la prestó ¿Qué? ¿Qué? Ay, man Tome Oh, man Quiero mi azúcar, ¿dónde está mi azúcar? ¿Dónde está usted? Cuestra tu rostro Venga, Arca No 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 Muere Tome ¿Dónde está? ¿No es? Tome ¿Cómo va? ¡Ay! Más yo apretándole Segundo para darle una cuchillada Como en el 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 La costumbre La costumbre La costumbre Ocupo Alguna Alguna Ya Y ahora sí Vengan, vengan No es tan No es tan Aquí está Arca No me lo voy a agarrar entre dos ¡Ay! ¡Tome! ¡Tome que tan rápido! ¡Fokake! ¡Tome! ¡No! ¡No! ¡Se cayó! ¡El guindo no! ¡El guindo no! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Que agarró las padas Arca, Arca, sabes que vas a morir Arca ¡No! ¡Nunca! ¡Ay! ¡Me mató! ¡Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muerte! Double creo No, la escopeta Ya la quería No, eh Tómala, tranquilo Venga ¡Ay! ¿Lo puedo subir? ¡No, hombre! ¡No hay que tener una pistola Nada más! ¿Qué es eso? No, man Es que agarré el acer Y apenas pude cambiar Para disparar El poder del lag ¡No, man! ¡Ajá! ¡Suck! Ahora sí, Arca ¿Dónde está? ¡No, man! Te odio ¿Qué es esto? ¡Logodius! ¡Mam! ¡Me ganó! ¡Por uno! ¡Gané! ¡Gané! ¡No, no, no! ¡Bien, bien, man! ¡Estuvo muy chido! ¡Estuvo muy chido! Yo voy a dejar la partida así cortita Así que nos vemos en un próximo video Espero que les haya gustado Si les gustó Pueden comentar y darle like Pásense por los canales de estos mares ¡Vegan, vegan! ¡No me disparen! Bueno, bueno, venga, venga Fíjense, ¿dónde están? Yo estoy aquí donde está la bazooka ¿Va? Hola Hola No, no ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz! ¡Ay, chupicha! ¡Ay, güey! ¡Ay, Dios! Es típico Típica película Que todo huerga al final Así Y bueno Nos vemos en un próximo video Así Y chao ¡Shoot!